El bloque del partido Gana denunció de forma pública que activistas del FMLN y ARENA destruyeron propaganda del movimiento Unidad. Los hechos sucedieron en San Miguel, La Libertad y San Salvador. Hacer una denuncia para que la población conozca qué es lo que están haciendo. Yo creo que no es la manera de competir. Yo creo que todos los recursos deben de respetarse. Yo creo que los diferentes partidos políticos tienen la libertad de hacer su publicidad como sea y yo creo que mal haríamos estarnos atacando de esa manera. Para el diputado Naranja, Juan Carlos Mendoza, el movimiento Unidad ha desarrollado su campaña en armonía y respeto. Unidad lo ha hecho en un ambiente de armonía, no querer entrar en conflicto con los otros, sino que previniendo, diciendo, mire, nosotros no queremos entrar a esto, sino que respétenos por favor, porque también nosotros respetamos la publicidad. A eso se refirió prácticamente el día de ayer cuando denunciaron públicamente. Los colegas diputados al denunciar lo que están dañando la propaganda del proyecto Unidad. Por eso, el legislador apeló a que la campaña debe desarrollarse en un ambiente de respeto y madurez política. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? O sea, entonces, si las cosas se respetan, yo creo que no se entra en una agresión. Ya ese tipo es una agresión, ya insultarse y hacer todo tipo de cosas. Yo creo que nos falta un poco de madurez quizás en el país y poder respetar la propiedad de otros partidos políticos. Yo creo que en eso se debe trabajar mucho. Integrantes del movimiento Unidad calificaron el acto como vandalismo político. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.